Para empezar, un balance del año de El Gordo, ¿cómo termina? Fue que este año, la conciencia más importante que tuvimos fue haber podido sacar el primer disco en vivo con DVD. Tuvimos muchos recitales, fue un año de crecimiento, donde la banda se construyó en varios aspectos. Así que es una gran forma este festival de cerrar el año y hacerlo disfrutando con un montón de bandas amigas en un evento donde fue como si era divertido. Y realmente fue un gran evento, muy contento. Recién decías que es el primer disco en vivo que sacan, ¿por qué con tantos años de transitoria lo repasaron tanto? Habiendo habido tantos buenos momentos en vivo para descartar el vuelo. Sí, ahora, qué sé yo, como que nunca habíamos tenido la necesidad de condensar, o sea, a nuestro entender, no sé, lo más destacado del repertorio de la banda en un disco. Como que siempre, qué sé yo, pensamos, bueno, queda un disco más de estudio y después viene el vivo y se iba dilatando. Ahora la verdad que si seguíamos sacando discos de estudio sin sacar el disco en vivo, cuando fuéramos a hacer el disco en vivo se nos iba a recontra complicar la selección de temas porque ya iban a ser demasiado. O sea, ya con cinco discos de estudio, elegir un repertorio para que sea representativo y que sea acorde a lo que es la carrera musical de la banda, ya se complicó. Imaginate con más discos, como si fue medio una cuestión de que era, es ahora o no. Así que, qué sé yo, no nos quedaba otra que hacer el disco en vivo en este momento. Una hora o sacar un disco en triple dentro de tres años, una hora mejor de la cifra. También la selección del lugar del Auditorio Sur lo dijeron para grabar así conmigo y... ¿Fue por algo en particular o porque justo le hicieron que esa fecha iba a hacer? Nos gustaba la idea de mostrar a la banda en vivo, no solo en un lugar, porque un show en Capital, en el Teatro de Flores, la banda está de una manera y lo que sucede es algo que por ahí en Conurbano es diferente y en Mendoza es diferente y estaba bueno mostrar todas las facetas y todos los tipos de shows que la banda da. Hacer una foto, una fotografía de la banda lo más completa posible y por eso también queríamos mostrar lo que pasaba en un show en Conurbano, en Tocando en Temperley y es muy caliente totalmente. Vienen del 2010 a que ha sido uno de los mejores discos del año que fue Historias Perdidas. Gracias. Y ahora salen este disco en vivo. A la hora de presentarse en vivo en los tres ahora que privilegian? Los temas que salen en el disco en vivo o las Historias Perdidas? Y ahora medio que estamos priorizando la lista del DVD. La lista del DVD particularmente fue hecha por el productor, por Alejandro Vázquez, una persona en la que confiamos ciegamente. Y si eligió esos temas, que se yo, como que por algo es. También para no cansarnos nosotros y no cansar a la gente, especialmente que hay muchos chicos que van a todos lados y que se morfan todos los shows. Entonces para no aburrirlos, vamos variando un poco. Pero estructuralmente planteamos las listas partiendo de la base de lo que quedó en el repertorio del DVD, del disco en vivo. Porque de alguna manera se terminó quedando eso porque consideramos que es lo más power que tiene la banda para ser y a mostrar. Igualmente, que se yo, también el repertorio como que dependía de cuan buena haya sido la versión de cada tema, cuan buena haya estado la filmación. Como que hay varios factores y las canciones en realidad como que están en otro plano, como que las canciones tienen vida propia, que se yo. Como que a nosotros nos cuesta mucho decir esta es mejor que esta o esta es más que la otra, pero nosotros son todas increíbles. Así que por eso, que se yo, le dimos pelota a alguien que nos vino a decir, no, vamos más con esto, menos con esto. Y bueno, a partir de ahí como que se arma lo que vamos a salir a mostrar de ahora en más. Entonces, pero sin atarnos estrictamente a algo, somos bastante flexibles. Queremos divertirnos tocando. No sé si tienen planificado después del toque del festival algo para el verano o para más adelante si ya tienen algo en carpeta. La verdad que no, por lo menos las vacaciones después de un año terrible, pero a partir de mitad de enero si ya la banda vuelve a tocar y ojalá que salgan cosas lindas por la costa y por el interior. Nosotros somos fanáticos de salir de gira, de salir a mostrar lo que hacemos por todos lados y con un disco bajo el brazo como el que acabamos de sacar. La verdad que es la mejor excusa y el mejor motivo que teníamos para salir a dar vueltas por todos lados. Básicamente nuestra motivación hoy en día creo que es esa. Y el año que viene la banda está cumpliendo 15 años así que qué sé yo donde lo festejaré, vamos a ver qué pase. Y para el festival al verano que reiga y qué planean, qué lista de temas vamos a encontrar o qué se va a encontrar la gente. La verdad es una bruta. Esperemos que hay que ver cuánto tiempo nos asignan para tocar, pero yo creo que sí, vamos a... estaría bueno meter alguna sorpresita, divertirnos un poco. Como lo que te decía, si estamos presentando el DVD va a haber bastante de eso, más que encima uno de los lugares donde se filmó el disco es Malvinas. Así que ir a tocarlo ahí va a estar bárbaro, pero vamos a ver si nos sorprendemos con él. Ahora me dejaste pensando, vamos a tener que prepararlo. ¿Y cuánto tiempo les llevó la mezcla del disco en vivo, la selección de eso de las tomas? Imagino que lo tomaron de varios recitales, entonces cómo fue elegir, cuánto tiempo les llevó elegir, bueno vamos a cerrar este tema de este recital, este de este otro? Fue un proceso muy largo, pensé que el disco lo grabamos en 2011 y lo estamos sacando justo un año después. Así que en el medio nada, fue mucho escuchar versiones, había varios, de cada tema había por ahí una o dos versiones de distintos lugares, había que buscar cuál era la que tenía por ahí más magia y rescatar eso. Y siempre buscando que el tema, digamos, la pureza del tema, no quisimos retocar, no quisimos hacer cambios, o sea que lo que se vea es lo que vio la gente ese día del show y tratando de ser lo más fiel posible a eso. Y la selección, como te he dicho antes, la hizo Alejandro Vázquez, el productor como que fue un gran alivio para nosotros poder darle todos los discos rígidos a alguien, que se escuche los seis recitales, que baje a la tierra todo eso que estaba dando vueltas por el aire y se ponga a decir bueno mira, de tal día esta versión está mejor que tal otra y como que alguien que venga, nosotros como que estamos todos tocando. Después vino alguien y nos ordenó todo el laburo y lo plasmo en un disco, así que fue un trabajo más de mérito de esa persona. Hubo algún tema que dijeron, no pongan esta versión, no son todos ligeros, ¿os de alguno se acordó una versión de tal recital? La verdad que era tan justo y tan acercada la visión y el criterio con el que nos era presentada cada idea que era inapelable, que no era absolutamente con el cien por ciento de la razón, como que no había por donde discutir. Así que no, por suerte, por mérito de la capacidad de esta persona, no hizo falta discutir en más. ¿Y si tuvieran que discutir un día o un concierto, entonces a poner un concierto, cuál era el interés? ¿El 2012? ¿De este año? De este año, sí. Qué difícil. ¿O esperarían ahora alguna de estas tres fechas para decir bueno, esto fue...? Sí, el show, la seguidilla de tres shows de presentación del disco en vivo en Vortex Crew, acá y el Teatro Flores, fueron espectaculares. No me acuerdo, particularmente era una fecha que nos divertimos mucho, que fue increíble, cuando tocamos en Corrientes con Anos Fuertes. Sí, sí. Esa fecha. Esa fecha me parece que es la que nos va a quedar en la cabeza porque fue increíble habernos compartido camarín con Giorgio, Tano Marcielo. Estamos en la habitación de enfrente del hotel de Tano, que nos vino a saludar, que son ídolos para nosotros, cuando éramos chicos. Para nuestros cumpleaños nos regalamos Viscos Alma Fuerte con él y estar en el... Ya habíamos compartido escenario con ellos, pero era como que tuvimos un trato más fluido, más mano a mano con ellos y lo pudimos conocer a Monstruo de Iorio. Y una experiencia única, la verdad. Eso fue imborrable. Totalmente, sí, el Corrientes Rock ese estuvo zarpado. Y otra, la última de mi parte. Chicos, si le tuviesen que dar un mensaje a esos chicos que pasan horas metidos en una sala de ensayos, esperando ser exitosos o tocar en un festival, ¿qué mensaje le dirían a ustedes? Que sigan por ese camino, que hay que tener paciencia y perseverancia y, sobre todo, si tenés una idea clara y un objetivo, ir para adelante. Y que el reconocimiento y el éxito, entre comillas, como que es una consecuencia de lo que vos hagas con amor, hacia lo que vos hacés, como que tenés que estar enamorado, tenés que ser el primer fanático tuyo. Y antes de que venga alguien a hacer algo por vos, lo tenés que hacer vos diez veces. Antes de que venga una empresa a decirte, bueno, vamos a poner carteles, vos tuviste que haber quedado 500 millones de carteles, y eso con todo. Y de esa manera, si lo hacés de manera desinteresada y de corazón, lo otro termina ocurriendo. Como que hay que hacerlo por amor a la música y por amor a tu grupo de amigos, por amor a vos. Es eso. Hacerlo desinteresadamente. Y ya sé que acaban de sacar a Less con vivo, pero imagino que no paran de componer igual. ¿Tienen planeado el año que viene ya estar con algo nuevo en estudio o van a dejarse descansar bastante del estudio de grabación? Mira, ahora en el plazo, en el cortisimo plazo, la idea es presentar el material este, del que estamos muy contentos y queremos que lo escuche la mayor cantidad de gente posible, porque nos gusta mucho y creemos que va a gustar. Y después si, en algún momento del año que viene, al calculo, arrancaremos a Demiar y empezar a pensar o a imaginarnos lo que va a ser el próximo disco de Stuby. Bueno, ya hablamos del balance del año, de las propuestas y la recepción también del disco. Ahora usted, ¿cómo va? ¿Algo, un anhelo para acá cinco años o el día de mañana decir, logré como objetivo? ¿Cuál sería ese objetivo del borde? Como el sueño a cumplir del borde. La verdad que, ya por suerte, esta banda nos ha hecho cumplir un montón de sueños, como que, te juro que estamos en jackpot, ya estamos en ganancias, pero siempre quedan sueños. Siempre cuando... Si, las metas... Claro, siempre cuando cumplís un sueño, es imposible que la cabeza no te genere, uh, ahora si llegamos hasta acá, ¿por qué no podemos llegar hasta acá? Totalmente va subiendo peldaños y, obviamente, que siempre el sueño es seguir... Y, no sé, nos encanta tocar en el interior, ir a cada vez a mejores lugares que cada vez nos reciban con más ganas en las ciudades. Eh, ojalá que, qué sé yo, yo particularmente sueño con el día de mañana que el borde ha volvido una parte, no sé, ese tipo de cosas. Y de ahí para arriba, no sé, como por decir un lugar puntual en donde me gustaría ver a la banda presentándose... Como verte vos parado en un... Y, sí, qué sé yo, como que eso es un sueño. Quizás el año que viene. Y, qué sé yo. Ahora, apuntan a lugares altos, digamos, alguien me dice, che, juguemos, no, no sé, por un river, ponele, muy a la grande. ¿Sueña con eso o prefieren siempre poner, mi ejemplo, no sé, hacer 10 Luna Park antes que un river por el clímax genera? Sí, la verdad que, como que, los lugares, las fechas en los lugares cerrados como que tienen determinada atmósfera, y los lugares más grandes, es que yo al aire libre, evidente, todavía no nos da el cuero para salir a hacer una cancha de fútbol, pero tienen otra estética y tiene otro clima. Desde ya que, si pudiéramos hacer una cancha de fútbol, como que, te aseguro que iríamos a hacerla y nos encantaría y sería impresionante para nosotros. Pero, bueno, ojalá el día de mañana esté la posibilidad de poder elegir entre 10 Luna Park o un river. Por como somos nosotros, pienso que haríamos un show muy grande a ser 10 más chicos. Pienso, igualmente, son momentos, por ahí en otro momento dicen, no, vamos a tocar un teatro con la gente sentada, digamos, determinada puesta en escena, y nuestro rock va a pasar por aquel lado en ese momento, y bueno, qué sé yo, esperemos. Pero nosotros, por lo general, preferimos agrupar fuerzas e ir a un lugar y meter todo ahí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias. 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 Gracias.